Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva aventura de este, su programa favorito, ¡Lugares que charlan! Hoy visitaremos el valle central de Pichul Elquén, y vengamos hasta el pueblo, donde la arcilla y la crea, bruta, pura y cristalina de la tierra, igual que material de las criadillas de un quinceañero. Un lugar donde la empanada pesa 5 kilos, pero que viene con una escalera para que te puedas bajar de tu propia obra de greda. Hoy en lugares que charlan, el lindo pueblo de Pumay del Quén. Bueno amigos, cuando ya son las 8 de la mañana, acá estamos con el artesano más antiguo de Pumay del Quén, de la comuna de Pichul Elquén, Don Fermín González González. Don Fermín, ¿cuánto tiempo con las manos en la greda, eh? Hola Panchito, aquí es este cabrón chico, fíjate Panchito que a mí no me castigan por jugar con tierra, ya que a mí me retan si no ha sido un cenicero, un plato o una olla para vender. Oiga Don Fermín, pero usted le dice en el arquitecto de la greda. Sí. Cuéntenos Don Fermín, ¿cuál es su especialidad? Mire Panchito, viendo los Juegos Olímpicos yo me inspiré, me enamoré de los anillos, fíjate, y yo empecé a hacerlo los anillos. ¿De los anillos de greda Don Fermín? Claro, mi primero hacía anillos de cuero, yo trabajaba en cuero, hacía anillos de cuero, pero me costaba más soltarlo porque el valor sentimental que tenía para mí. Me imagino Don Fermín al anillo de cuero, que ha sido mucho más difícil de hacer, más difícil de penetrar por Don Fermín. Es muy doloroso. Oiga Don Fermín, que mucha gente le compra su obra. Viera usted, así que sí, lo que más le gusta a la gente es el anillo de greda. Yo vendo otras cosas, pero les gusta mucho el anillo de greda. Ustedes, algunos hasta lo dan vuelta, fíjate. Oye hijo, no raspa mucho el anillo de greda Don Fermín. No, 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 si incluso dicen que es para la suerte, que es suavecito, un sesito. Mire, algunos son más apretaditos, otros me salen así hasta que se puede aplaudir. Mira, esto es más amplio. Me imagino Don Fermín con los años se va soltando. Claro, con decirle que hay gente que se compromete, que está eficaz de pomar el greda, después de entregarse el anillo de greda. 92.5 Escuchas a los magníficos de la 92.5. Aquí está la cueca brava. ¡Gracias! ¡Gracias!